En otra información, los trabajos de la Ecovía presentan un atraso por lo que el arranque tendrá que esperar hasta el mes de octubre y no en julio como se tenía esperado. Por si usted estaba pendiente de la apertura del sistema de transporte Ecovía, el Estado informó que por retraso en el proyecto será hasta el mes de octubre cuando se inaugure. La fecha de entrega oficialmente estaba programada al 15 de próximo mes de julio, pero lamentablemente no podrá ser, informó el titular de Obras Públicas Estatal. Los contratos en la compra de autobuses, señaló el funcionario Luis Marroquín, retrasó la construcción de los paraderos, pues debían hacerse de manera simultánea. El acuerdo formal que ya se tiene con la empresa Cemex, dijo que es la encargada de la construcción de las estaciones, es que la entrega se realice en octubre 15 próximo. A lo largo de 30.1 kilómetros de recorrido por la Ecovía, habrá 39 estaciones de servicio que hoy están en construcción. De hecho, por este motivo, en algunas vías de gran circulación como Lincoln y Ruiz Cortines, se ha reducido el tráfico en los carriles, saturando las vialidades. El funcionario no aclaró si este retraso generará un sobrecosto en el proyecto, cuya inversión estimada es de 1.637.5 millones de pesos. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.